Hola a todos, bienvenidos como cada día a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy, miércoles 10 de abril del 2024, estas son las noticias que les hemos preparado y que más han destacado en el municipio. Comenzamos. El Ayuntamiento de Mogán ya ha concedido 30.000 euros de subvenciones a las distintas zampas de los colegios educativos del municipio para que puedan gestionar el próximo año educativo. La Junta de Gobierno Local de Mogán ha aprobado las subvenciones destinadas a las asociaciones de padres de alumnos del municipio para contribuir a financiar los gastos derivados de las actividades que organizan durante el año. El consistorio ha destinado un total de 30.000 euros a estas ayudas que se han otorgado a 7 ampas. La Concejalía de Educación, Emily Quintana, ha explicado que la distribución de los 30.000 euros se realiza en función del número del alumnado del centro educativo donde tiene representación, la correspondiente AMPA y los contenidos del proyecto de actividades educativas de esta. Quintana, en nombre de la Administración local, ha agradecido a los padres y madres de los distintos AMPA su labor completamente voluntaria a la hora de organizar actividades en las que puedan participar todo el alumnado y fomentar así un acceso a la educación más igualitario, entre otros puntos. En el día de ayer, en la Junta de Gobierno Local se ha aprobado la subvención de AMPA para padres y madres que se va a llevar a cabo en este año 2024. Contamos con la misma cuantía que años anteriores, un total de 30.000 euros, pero sí es verdad que este año son 7 de las AMPA que anteriormente contábamos como 5. Con esta subvención lo que pretendemos es ayudar a esta asociación de padres y madres a sufragar los gastos de actividades complementarias y extraescolares que se llevan a cabo en los centros del municipio de Mogán. El reparto de la subvención se distribuye en función al número de alumnados que tenga cada centro escolar. Desde la administración agradecer como no a todos aquellos padres y madres que año tras año forman parte de las AMPA de los diferentes centros escolares de manera completamente voluntaria y permitiendo llevar a cabo actividades para que todos los niños y las niñas del municipio de Mogán puedan participar en ellas. Esta mañana tenía lugar el segundo consejo escolar municipal donde entre los proyectos presentados destacaba el nuevo proyecto sobre la seguridad vial que ha sido presentado a la comunidad educativa. Durante el segundo consejo escolar municipal de Mogán del curso 2023-2024, celebrado este miércoles 10 de abril, la concejala de educación Emily Quintana y el equipo profesional del área han dado a conocer a la comunidad educativa el nuevo proyecto de seguridad vial que desean llevar a las aulas con la colaboración de la policía local de Mogán. Se trata de las primeras jornadas de educación vial dirigidas al alumnado de segundo, cuarto y sexto de primaria. El proyecto verá la luz este próximo mes de mayo. Las primeras jornadas de educación vial constarán de cuatro sesiones teóricas, aunque existirá una quinta, pero esta será totalmente práctica y se llevará a cabo en los patios de los respectivos centros educativos, donde el alumnado podrá aplicar lo aprendido en un circuito elaborado por los propios agentes de la policía local. En este consejo escolar también se ha realizado el seguimiento de servicios municipales como el de atención temprana o el programa de prevención de aseptismo escolar del presente curso, así como talleres. Con los representantes de los centros educativos se han tratado también otras acciones, como las charlas impartidas en los centros educativos por profesionales de la zona de salud básica de Mogán y proyectos como Aplícate, impulsado mediante convenio entre el Ayuntamiento de Mogán, la Fundación Universo Unido y la Academia El Búho Inquieto. Segundo consejo escolar de este curso 2023-2024, en el que hemos tratado diferentes temas, entre los que se encontraba la situación de los centros, cómo ha ido este curso escolar hasta el momento, además de comentar el seguimiento que se le ha hecho a los proyectos que se han llevado a cabo desde la Consejalía de Educación en los centros educativos. Uno de esos proyectos es el de educación vial, que ya por fin va a ver la luz durante el mes de mayo. Estamos a la espera de que los coles nos envíen las solicitudes para aquellos centros que quieran que este proyecto se lleve a cabo. Se hará en coordinación con la policía local de aquí, de Mogán, y nada, tenemos muchas ganas de empezarlo porque era uno de los objetivos que nos poníamos al principio de curso y que por fin vamos a poder llevar a cabo durante el mes de mayo. El proyecto de educación vial se denominará Primeras Jornadas de Educación Vial. Este proyecto tendrá un total de cuatro sesiones teóricas que se impartirán dentro de clase y una práctica que será llevada a cabo en los patios de los centros escolares y va dirigida a aquellos alumnos de segundo, cuarto y sexto de primaria. Y hacemos un repaso por este programa de Bienestar y Salud que ponía en marcha desde la Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán para los meses de marzo a mayo. La Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán ha organizado actividades gratuitas centradas en la salud y el bienestar desde el pasado mes de marzo hasta el próximo mes de mayo. Mañana jueves 11 de abril, a partir de las 5 de la tarde, tendrá lugar en el Centro Polivalente de Arguineguín el taller Terapias Solísticas con Celeste Hernández. Las personas interesadas en solicitar más información o formalizar la inscripción deberán llamar al 928-15-88-00 extensión 5101. El programa continuará con clases de yoga los días 12 y 26 de abril en Arguineguín y Playa de Mogán hasta llegar a mayo que abrirá con un taller llamado El Cultivo de la Presencia impartido por Patricia Guerra. Recuerden que el programa se encuentra permanentemente publicado en las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Vamos a trabajar el cultivo de la presencia y tiene que ver un poco con poner la mente al servicio de estar presente aquí y ahora con técnicas de meditación y mindfulness y bueno, estoy encantadísima de que me reciban en este municipio y con muchísimas ganas. Todas las personas interesadas en tener felicidad en su vida porque eso tiene que ver con nosotros, con que tengamos nuestra mente aquí, ahora, presente. Nada de atrás en el pasado que eso solo genera sufrimiento y nada de estar anticipándonos en un futuro que nos pierde totalmente con ansiedad de vivir esto. Aquí y ahora, Mogán, las nubes, mi compañero Eduardo, un cámara por aquí. Esto es lo único real que existe, el aquí y el ahora. Y vamos a pasar a conocer la previsión del tiempo. Ya les adelanto que no es nada positiva, ya que lo peor de esta ola de calor que estamos comenzando a sentir está por llegar. Ahora mismo, en todo el archipiélago canario, hay activas cuatro alertas. Por inundaciones y fenómenos costeros, por altas temperaturas, por vientos y por riesgo de incendios forestales. Así que muchísima precaución, ahora más que nunca. En cuanto a la previsión, vamos a empezar, como siempre, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como ven, a nivel general, en todo el archipiélago, pues va a afectar esta ola de calor de una manera un poquito más intensa en aquellas islas de mayor relieve, donde pueden llegar a alcanzar temperaturas de hasta 35 grados de máxima. En general, estarán en torno a los 21 de mínima y 35 de máxima. En ese rango, dependiendo de cada isla, pues estará la temperatura. Si es verdad que la falta de presencia de nubosidad en muchas de las islas, salvo en las islas occidentales, va a hacer que en esa zona todavía el calor sea más intenso. Afortunadamente, el viento podrá amainar esa sensación en la última hora de la tarde de mañana, pero volverá otra vez a ser algo asfixiante al día siguiente, evidentemente, ya que esta ola durará cerca de 3 o 4 días. La misma situación para la provincia de Las Palmas, ya lo saben, es algo genérico. Mucho sol, altas temperaturas y recuerden, porque ese fenómeno por inundaciones de fenómenos costeros afectará especialmente a la isla de Fuerteventura en todo el sur y también a Lanzarote, así que esas islas deben de tener especial precaución. En cuanto a la isla de Gran Canaria, pues la ola de calor se extiende por toda la isla. Ya lo saben, las temperaturas en este caso en Las Palmas estará de mínima entre los 20 y los 35 grados, pero sí es cierto que, sobre todo a primera hora de la mañana, ya se amanecerá con temperaturas bastante altas para la época del año en la que estamos. Cielos completamente despejados, desaparece por completo el viento en la zona central y noroeste, que ayer les comentábamos, y toca pasar esta etapa de la mejor manera posible. Y mismo panorama en el municipio de Mogán, llama la atención, sobre todo las altas temperaturas, porque estaremos de mínima en 23 grados y de máxima en 35 grados, lo que quiere decir que estaremos con bastante calor desde prácticamente primera hora de la mañana, donde amaneceremos con alrededor de 25 grados e irá encrechendo hasta llegar a los 34. Durante la primera mitad del día, ya última hora de la tarde, bajaremos a 29. Esas son a priori, según la EMER, las temperaturas que registraremos mañana. Tiempo seco, aire muy cálido y conviene también tener especial cuidado en las zonas costeras, porque también somos una de las islas donde más afectará esos fenómenos costeros y peligros de inundaciones. Así que ya saben, a hidratarse y a sacar el ventilador. Pues ya lo ven, con más calor y precaución que nunca despedimos hoy este informativo del miércoles 10 de abril del 2024. No sin antes decirles que les invitamos a seguir nuestra programación y les esperamos mañana con más actualidad a la misma hora. Gracias por estar ahí. Sean felices.